Que en 2022 aparecieron del número de los 901 de personas desaparecidas, 52 lamentablemente fallecidas, pero aparecieron 316 personas con vida y continúan 533 con el estatus de no localizado. Es importante mencionarlo porque se ha difundido por algunos medios, por algunos columnistas, un análisis que con estos datos no puede ser admitido como válido.